Un modelo para la evolución pos-humana. Capítulo 1. En el lejano futuro. La ciudad vieja. La ciudad del pasado ahora estaba completamente en ruinas. Es cierto, aquí y allá se podían ver algunos jardines, bien cuidado. Un edificio en pie que no fue destruido. No nuevo, pero evidentemente en uso. Podían descubrirse muestras de la antigua vida cívica. A veces en conglomerado, otras veces en completo ahendamiento. Pequeñas tiendas, iglesias con sus campanas repicando. Grandes escuelas con una pequeña población de estudiantes. Se veían edificios medio destruidos que tenían habitantes. Sin embargo, no se podía ver ningún edificio de más de 20 pisos. En los lugares donde solía haber edificios altos, se podía ver sus ruinas, a pesar de la vegetación que algo lo ocultaba. Las nuevas construcciones en el lado oeste de la ciudad tenían un carácter más elegante, unos pocos edificios de no más de 7 pisos, tiendas mejor cuidadas, más espaciosas y mejor iluminadas que en el resto de la ciudad. Cerca de lo que había sido el centro de la ciudad, se encontraba uno de esos edificios del pasado, de unos 10 pisos, de los cuales solo los primeros 4 estaban habitados. No se sabe si porque los otros pisos estaban demasiado destruidos, o por la falta de ascensor, o simplemente porque no había más gente para habitarlo. En el segundo piso, en uno de los espaciosos apartamentos, vivía Juveni con su familia, padres de unos 50 años, un hermano mayor y un hermano menor, y dos hermanas mayores. Nuestra historia no se centrará en la familia de Juveni en este momento. Volveré a presentar a cada uno de sus miembros cuando sea relevante para la historia. Por el momento, solo diré que Juveni tenía 16 años, su hermano menor menos de 14, y las edades de los hermanos mayores entre 18 y 21 años, todos solteros por el momento. Como es domingo, es el día de la feria, y Juveni va allí con la esperanza de encontrar un amigo y ver a algunas chicas. Está a solo 10 cuadras, y el agradable clima primaveral invita a caminar. Su amigo Maleni los saluda a la distancia, con gestos que mostraban su animación. ¿Sabe qué? Están ofreciendo vacaciones en el campo. Con las comunas, gratis. Esa fue una gran noticia, porque todos los adolescentes querían ir a las comunas, sobre todo por el rumor de que allí se practicaba el amor libre. Eso es muy bueno, Juveni respondió. Vamos a registrarlo entonces. ¿Sin permiso primero? Sí, respondió Juveni. Prendiremos permiso después, porque si lo hacemos ahora, perderemos tiempo y podemos perder la oportunidad, porque otros la aprovecharán. Así lo hicieron, sabiendo que les esperaba una batalla con sus padres, quienes seguramente les recordarían la moral, la religión, la necesidad de ayudar a la familia, etc. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Los padres de ambos eran religiosos y tenían miedo de que sus hijos se desviaran de su fe. Por tanto, Maleni como Juveni, suplicaron, prometieron, juraron y finalmente convencieron a sus padres. Gracias. Gracias.